Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Casi siempre son las mujeres las que vienen aquí al programa a denunciar públicamente que el padre de sus hijos es un hombre irresponsable, una persona irresponsable que se va con la amante, los abandona, los deja y se olvida. Quiero decirles que hoy la historia es distinta, es completamente diferente porque el que viene aquí es Robert. Robert, un padre, es el papá que vive con sus cuatro hijas y que quiere que la mamá de sus hijas, su esposa todavía, porque sigue siendo su esposa, una mujer llamada Milagros, cumpla con pasarle la pensión de alimentos a sus cuatro hijas ya que ella lo dejó, lo deja a él y a sus hijas, a las cuatro hijas, para irse con Francisco. ¿Quién es Francisco? Su amante. Es decir, ella le fue infiel a su esposo y se fue, abandonó a sus hijas. Hoy Francisco, el amante, también va a estar aquí en el programa. ¿Y por qué viene al programa? Porque quiere pedirle perdón a Robert por haber destruido su familia y porque él asegura que el karma existe y dice que lo peor que pudo haber hecho él fue haberse involucrado con Milagros a la que el día de hoy, que creen ustedes, quiere dejar. Arranquemos con el programa. Ya, le fuiste infiel, te largaste con tu amante, dejaste a tus hijos, es imperdonable. Es increíble como una mamá puede olvidarse de cuatro niñas. Te conozco, te me equivoqué. ¿Ella te fue infiel una vez o te fue infiel varias veces? Muchas veces. Yo he constatado, he corroborado de dos personas con la que ha estado, de dos. ¿Este señor que está acá es padre y madre para su hija porque tú te fuiste tras un hombre? ¿Por qué? Vengo acá arrepentido porque yo le hice daño acá al señor Robert. Lo dañé. Yo te pido perdón. Yo recodojo y le pido perdón. ¿Puedo yo decirlo? Yo le pedí perdón. Tengo toda la culpa. ¿Y ya te has sido infiel? Sí, varios veces. Entonces todo el tiempo estás con este tono de victimización. Y víctima, créeme que no eres. Las víctimas son tus cuatro hijas. Bienvenido, Robert. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Siéntate. Gracias. Robert, ¿tú sabes que comienzo el programa hablando con las personas? Gracias por haber venido primero. Y les decía que casi siempre son las mujeres las que vienen aquí al programa a denunciar públicamente al papá de sus hijos. Y decir que es un padre irresponsable, que no pasa la pensión de alimentos. Y que además es el que comete normalmente la infidelidad. Y se va con la amante. Pero aquí la historia es diferente. Bueno, Andrea, yo también soy muy consciente de que normalmente son malos casos de los hombres que hacen esto, ¿no? Pero esta vez yo vengo a hablar sobre la mamá de mis hijas, que es la que ha abandonado. Sí, cuatro niñas, por un hombre. Por un hombre, pero se ha abandonado a mis hijas. ¿Y a ti también? Sí. Y a mí también ha dejado al hogar por un hombre. ¿Ustedes se casaron? Estamos casados. Sí, casados. ¿Y tuvieron cuatro hijas? Cuatro niñas, sí. ¿Cuánto tiempo vio la relación? Más o menos unos... La mayor tiene 15 años. Unos 12 años, más o menos. Bastante tiempo. ¿En este tiempo, en estos 12 años, ella te fue infiel una vez o te fue infiel varias veces? Muchas veces. Yo he constatado, he corroborado de dos personas con la que ha estado, de dos. Yo mismo he corroborado. Le he sorprendido a ella con ella. Ah, ¿tú la has visto? Yo le he sorprendido con dos maridos que ha tenido. ¿Y cómo así? Más o menos teniendo sospechas, le seguí y le llegué a descubrir con uno que manejaba monotaxi y con otro que trabajaba en tipo robotín, así. Esa cosa le descubrí a esos dos. ¿Ya? Cuando le descubrí que trabajaba como un blanco en la calle, le descubrí a él, el chico se puso nervioso. Se puso así, estaba que temblaba cuando me acerqué yo, pensaba que le iba a hacer algo. ¿Ya? Y ella a veces descubierta, se alteró y quiso agredirme a mí cuando yo lo confronté, quiso agredirme a mí. ¿Pero tú los viste besándose o...? Los vi ahí, los dos juntos ahí y el chico se puso nervioso, se puso a temblar así y rojo, rojo se puso. Entonces eso pues era uno que estaba con ella. ¿Y el otro? El otro lo vi porque se bajó de la moto. En la moto estaba yendo ella, se bajó y el otro se vio por un lado con la moto y se fue para mi casa. Le vi, todo así como escondida, le sorprendí, le encaré pues. ¿Ya? Tenía algo también con él, tenía algo también con él. Vamos a conocer a Milagros. Bienvenida a Milagros, adelante por favor. Buenas noches Andrea. ¿Cómo estás Milagros? Siéntate. Entras pero con una cara entreasustada. Acá lo único que queremos saber es que corrobores que diga la verdad. Que tú has tenido muchos hombres, eso es verdad. Que me has engañado muchas veces, muchas veces me has engañado viviendo conmigo y estando casada conmigo. Tú también, tú también me has. Me has engañado, me has engañado, eso corrobora, corrobora eso. Tú también me has. Y la verdad, tú has abandonado a tus hijas por un hombre, has abandonado o no. ¿Es así o no es así? Hoy también con tu marido has abandonado a las niñas, las cuatro niñas por un hombre, sí o no. ¿Es así o no es así? ¿Y desde cuándo no pasan ni víveres, ni víveres, ni dinero pasan con las niñas? Sí, sí, pero no puedo porque estoy mal, estoy enferma. Yo te doy los bonos que teníamos, ¿de acuerdo? Yo te di y yo agarré y te dije que ya no me sigas hablando. Te he hecho caso hasta donde he podido. Un bono que no te di y tú no pondrías tiempo conmigo y todas esas cosas. ¿Cómo que pasa a mí? Aquí no es justo tampoco. Acá no quieras engañar así llorando y todas las cosas porque tú para eso sí te gusta fingir. Te gusta aparentar las cosas acá. A ver, Milagros, te quiero hacer una pregunta y es lo que normalmente sucede, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado. No llamar las cosas por su nombre. Cuando tú le dices a Robert, sí, yo me equivoqué, yo cometí un error y ya hice lo que hice. ¿Qué es lo que hiciste? Me equivoqué como él, cuando también se equivocó, cuando yo me dejé apoyar por la persona que... Y como dicen las veces que él le dice que la verdad le vi, esas cosas yo también se lo dije, le dije. La pregunta te la voy a hacer directamente. Pero yo... ¿Fuiste infiel tú? Yo me equivoqué en esa parte, pero él también... ¿Te cuesta decir...? Yo reconozco que me equivoqué. ¿Por eso? ¿Te cuesta decir, sí, yo fui infiel? Yo fui eso, lo fui ya, pero es que él, él, lo reconozco, pero le pedí un don, pero él no quiso, ya no quiso perdonarme. Yo sé, él venía a decirme que volver ayer, no puedo volver ya, por lo que él mismo me dijo que quédate ya donde estabas. ¿Qué, Andrea? Te quiero, te quiero preguntar algo, Robert. Yo no, yo lo perdoné. Te quiero preguntar algo, ella reconoce haber sido infiel, te lo ha dicho y te lo está volviendo a decir. Yo me equivoqué, sí, fui infiel, reconozco mis errores, te lo está diciendo. Y me da la sensación que ella está como cansada porque ya te ha pedido perdón. Es que lo que pasa es que Andrea, ella es muy sutil, muy hábil, muy astuta para aparentar las cosas, para hacerse la víctima. Ya te dijo, ella no se está haciendo la víctima, entiendo que te acaba de decir, sí, te fui infiel. ¿Cuántas veces le fuiste infiel, Milagros? La verdad. La verdad, reconozco que he sido y he recaído, tal vez, mucho peor que él, lo reconozco y le he pedido perdón. ¿Cuántas veces? No recuerdo solamente, recuerdo que fue dos o tres veces, pero ya yo reconozco y le he pedido perdón. Yo le pedí perdón, tengo toda la culpa. Yo hay algo que sí les quiero decir a ustedes y te lo quiero decir a ti, mira. Perdóname. Mira, lo que uno puede, uno puede, quiero que me escuches un minuto. Muchas veces, las personas no somos perfectas y nos podemos equivocar, muchas veces. Cometer errores, quizá como traicionar a la persona que amas, ¿no? A la persona con la que te casaste. Como en el caso de Robert y Milagros. De pronto, ella dice, sí, yo le fui infiel dos veces, tres veces, no recuerdo lo que está diciendo. Pero aquí, más allá de la infidelidad y que entiendo que tú ya no lo ames, que le hayas sido infiel, lo que uno no entiende es que abandones a tus hijas. Por eso. ¿Por qué dejaste a tus hijas? Porque por último ya lo traicionas a él. ¿Pero por qué a tus hijas? ¿Por qué dejar a tus hijas? No quería, yo recuerdo que le dije que me quería que me vea, pero él no quiso porque dijo que no, porque te ibas con él, con esa persona que estoy ahora. También pido perdón por eso. Ya, pero te fuiste, pues. Por eso estoy reconociendo. No, la gente, la mamá no se va, ¿no? La mamá se queda con los hijos. Yo le dije. Son cuatro niñas, cuatro. Mira, mira, tú eres una mala madre. No, no tuve a mi mamá de niña. Una mala madre porque ya se abandona a tus hijas por un hombre, ya se abandona a tus hijas, por un hombre, ya se abandona a las cuatro niñas. Ha dejado el hogar. Yo te dije que... Me ha dejado solo a mí ver por ella, ser padre y madre por ella. Yo te dije que me dieras a las niñas allá y me dijiste que no me les iba a soltar. Bueno, pero escúchame, a ver, si tú le dices que te dé a tus hijas y si tú le dices que te dé a tus hijas y no te da a tus hijas, no te vas pues con él. Te quedas con tus hijas, ¿no? Me imagino yo que para una madre la prioridad son las hijas. No pude, por eso yo reconozco que eso fue mi error. Yo tengo una carta aquí, una carta que me manda tu hija, una carta que me manda tu hija de 15 años. Yo la voy a leer, quiero que ustedes también la escuchen porque cuando yo la leí hace unos minutos, de verdad que sentí que se me estrujó el corazón. 15 años tiene y me dice, quiero, esto va dirigido hacia mi madre. Ha pedido que yo te la lea. Te la voy a leer. Esto va dirigido hacia mi madre. Lo primero que te pido es que aunque sea por esta vez, dejes de mentir y digas la verdad. Tú muy bien sabes lo que has hecho tanto conmigo como con mi papá. Desde muy niña yo no tuve una vida normal como cualquier niña. Me involucraste en tu vida sentimental y todo lo hacías a espaldas de mi papá. Y eso lo sabes muy bien. A mí no me gustaba acompañarte a ver a tus parejas. Tú me obligabas a ir contra mi voluntad. Ser tu tapadera de todas tus mentiras. Bueno, yo nunca recibí una muestra de afecto por parte de ti para conmigo. Nunca me dijiste, hijita, te quiero. Nunca me dijiste, hijita, te amo. No, todo era maltrato, tanto físico como psicológico. Te pido, por favor, hoy di la verdad. Reconocí que yo no he sido una buena mamá. Cuando me atrestaron también dije eso, que no fui una buena mamá. Dije, yo reconozco que he hecho así y que me he equivocado. Y eso es lo que venía a decir. Yo me he equivocado y pido perdón por eso. Me dije igual. Pero por eso yo digo, que por eso no quería tener problema. Pero este, como me llamaron yo, solicita de venir acá. Yo te quiero decir algo, Milagros. Te quiero decir algo y quiero que entiendas lo que te voy a decir. En este programa, este programa no es para juzgar a nadie. Porque, como les digo, todos podemos cometer errores. Y nadie es perfecto acá. Acá no estamos para juzgar a nadie. No tengo por qué hacerlo. En realidad, ustedes lo saben. Acá lo que buscamos es una conciliación, es reconciliación, es el perdón, es el volver a comenzar. Eso es lo que buscamos en el programa. La verdad de una historia, muchas veces. Entonces, yo entiendo que tú te equivocaste. Y la idea no es decirte 20 veces fuiste infiel, porque lo hiciste, mala madre. Ese no es el punto. El punto es que creo yo que desde que estás aquí en el programa, tú tienes que tratar de cambiar la situación. Reivindicarte. ¿Y qué quieres hacer hoy? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú ofreces? Yo te quiero. Quiero estar bien, quiero llevarme con mi hija, quiero pedirle perdón. Pero yo también te recomiendo que también un tiempo no te equivocó, no me dejaba sola. Pero yo no estoy inventando eso, solo olvido eso. Que me perdonen. ¿Tú te fuiste con Francisco? Sí, pero... ¿Te fuiste con Francisco, verdad? ¿Con el que era tu amante y hoy es tu pareja? Una persona que me dejé apoyar. Ok. Francisco es el hombre que yo les dije que era el último amante, digamos, digo el último, porque hasta el día de hoy sigue con milagros. Bienvenido, Francisco, adelante, por favor. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Francisco, siéntate. Gracias. Francisco, para llamar las cosas por su nombre, tú fuiste el amante, el último amante que tuvo milagros, porque entiendo que hasta el día de hoy estás con ella. Así es. ¿Tú reconoces? ¿Ustedes se han visto? Sí, muchas veces. Él, muchas oportunidades, una oportunidad me ha desafiado también, o sea, él, una oportunidad nos fuimos a las manos porque me desafió a mí. Cuando fui a verla por mis hijas, él me desafió, en su cuadra me desafió y quiso, entonces yo no me dejé, lo fuimos a las manos, hizo una cuadra ahí. Y él me dijo en esa oportunidad, él me dice, la pequeña, la última, es mi hija, me dijo, así me dijo, es mía. ¿Qué? Así me dijo, es mía. Acuérdate, me quita así, que es mía. Así me quita, señor. Así me quita, señor. Andrea, vengo acá, la verdad que primeramente le digo que vengo acá arrepentido, porque yo le hice daño acá al señor Robert, lo dañé, y dice que causaba una separación con lo que fue su esposa, ¿no? Ahora es mi pareja, ¿no? Bueno, yo, primeramente, Robert, a pesar de todo lo que en este momento le voy a contar a la señora Andrea, yo te pido perdón. Te pido perdón acá, adelante la señora de Andrea, te pido perdón. Y te digo, pues, que todo lo que tú vas a decir, estás en lo cierto. No voy a ocultar nada, porque lo que tú estás hablando es verdad. Yo te dije eso ahí, ¿por qué? ¿Por qué te lo dije? Porque mi, bueno, mi pareja actualmente tenía, y sus emociones, lo veía, me veía a mí como padre de la c***. Yo quiero que tú confirmes, quiero que tú digas la verdad. Cuando yo he estado viviendo con ella, tú ya has estado con ella, cuando yo he estado viviendo con ella, ¿o no? No es así. Tú vivías, tú has estado con ella, c***. Yo le conocía a Milagros a los cuatro meses. Claro, tú has estado con ella, cuando yo he estado viviendo con ella, has tenido, has sido su marido también de ella. Claro, pero ya, claro, pero ya Milagros estaba pasando ahí. ¿Cómo puedes decir un mar que no es tú y que tú has estado con ella también? Como que pasó Robert, yo también lo he estado pasando. Es increíble como una mamá puede olvidarse de cuatro niñas. Es incomprensible, porque uno puede entender que te hayas equivocado mil veces. Mira, uno puede entender que le hayas sido infiel a tu esposo. Dejaste a tus hijos, es imperdonable. Y tú sabes que tú hablas por hablar. O sea, tú dices, es mi hija, sí, todo seguro. Y después dices que no, tú es que estás jugando, eso no es una broma. Claro, por eso mismo, por todo lo que te he dañado todo, hoy en día estoy pagando las consecuencias. Tú me has firmado con la concesión, también me dijiste, Robert, sí es mi hija. Has aceptado que es mi hija. Y ahora vienes acá a decir que no es tu hija. No es mi hija, esa es la verdad. ¿Qué estás tú de cola por hablar? No es. ¿Qué estás jugando? ¿Qué crees? Dame un segundo, por favor. Lo que te está explicando Francisco es que la última niña no es hija de él, porque entiendo que cuando ustedes empezaron la relación, ella estaba embarazada. Fue a los cuatro para cinco meses que nos conocimos los dos. Pero yo ya estaba gestando ya. Tú has comenzado una relación con ella cuando ella estaba embarazada. Sí, esto. ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo la comencé a tratar y comenzamos a tener relaciones, hacerle así directo. Sí, por favor. Ya a los tres, cuatro meses. ¿De qué? De lo que nos conocimos. O sea, ya tendría, ya en aquel entonces tendría siete meses por allá. ¿De embarazo? De embarazo, sí. Y yo le estoy diciendo la verdad a Rubén. ¿Qué estás hablando, mi estimado? ¿Quién te va a creer eso? Pero para eso existe la prueba, Rubén. O sea, que mira, mira, yo lo único que sé, que voy aparte ahorita de lo que tú vives, yo sé que ella está con dos más. Voy aparte de ti. Yo he conocido a dos maridos más, porque tú estás haciendo viaje hacia uno. ¿Te fuiste de viaje hacia uno? Claro. Yo en fin de año. Cuando estoy de viaje hacia uno, ella vendía en mi casa con un venezolano, haciendo que estoy con él. Es uno, hace poco que me está mandando a mi hija, para que lo tenga a mi hija un rato, tengo un tiempo, unos días, ahí me he enterado y he visto también a otra persona que estaba con ella, a una persona que le daba a Andrea, una persona que le daba productos a ella, como es muy trabajo, y en el mismo tiempo estaba con ella también. ¿Tú le haces? Sí, pero es cierto. Pero, perdón, pero es cierto, sí o no. Pero lo que yo he hecho contigo, y lo estoy pagando bien, y lo digo acá en cámara. ¿Y es cierto lo que estoy haciendo, es cierto? Es cierto. Pero ya si se rueda, es cierto. A ver, a ver, Milagro, dame un segundo. Quiero entender algo. Francisco, tú me estás diciendo, tú me estás diciendo, tú me estás diciendo, Francisco, que tú sientes que el haberte involucrado con Milagro fue un error en tu vida? No un error, porque todos cometemos errores. ¿Y entonces por qué me dices estoy pagando las consecuencias? Estoy pagando las consecuencias más en otro sentido. ¿Tú eres feliz con ella? No soy feliz con ella, ninguno de los dos somos felices. ¿Y por qué no eres feliz con ella? Porque están sucediendo una serie de cosas que de verdad yo quisiera salir de esto acá. ¿Qué está pasando contigo y con ella, para entenderte? El problema que tenemos los dos es que nos encontramos dos personas celosas. ¿Celoso? Sí, celoso. Entonces es un infierno vivir con alguien así. Es un infierno en nuestra vida que llevamos. ¿Qué es lo peor que ella te ha hecho? Lo peor que yo le he hecho es esto, irme contra su integridad física en principio, y soy sincero en decirlo. Y lo que ella ha hecho es, lo mismo que pasó Robert, yo también lo está pasando. Y, pero si ya, si, la verdad, si seguimos nosotros, ya es por un capricho fuerte, ya, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Es decir, tú vives una relación tóxica. Una relación tóxica. ¿Tú la amas? No, tengo que aprender a amar. No, no. ¿Cómo es eso? O sea que, hay muchas cosas que estoy haciendo mal yo también. Mi carácter, manera de trato hay veces. No la trato bien a raíz de que ella siempre quiere tener la razón y yo no sé controlarme. Se me va, ¿no? Mi mal carácter y la trato, pero le digo que ante todo eso, hay muchas verdades que el todopoderoso que está arriba lo ve todo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Ya tenemos cerca de cinco años. ¿Y este ha sido infiel? La verdad. Tengo que decir esto en cámara. Es tu karma, pero sí, es tu karma, pero sí, es tu karma, pero sí, es lo que tú, lo que tú te has, lo que tú has conseguido, lo que tú has pasión. A ver si me permites un segundo, quiero que responda. Lo dije hace un ratito atrás, le dije a Roda, lo mismo que tú has pasado, yo lo estoy pasando. ¿Te has sido infiel, Milagros? Sí, varias veces. Sí. Sí, varias veces. ¿Y por qué le has perdonado? Porque quiero, verdad, uno yo para que nuestra relación algún día mejore y tenemos confianza también de seguir los dos, pues nuestra relación va a ser otra, distinta. O sea, Pepe, yo estoy pidiendo al Señor que decía, no solamente pido mi cambio, porque yo estoy dispuesto a ponerle la fuerza de voluntad para cambiar, sino también la de ella. Y yo le hablo bastante en ese aspecto. Si tú has estado con Milagros, digamos que aquí, así como se los digo muchas veces a las mujeres, yo creo que en este caso tú destruiste tu propia familia y destruiste tu hogar y tu matrimonio, porque la que fuiste infiel fuiste tú. En todo caso, él apareció y tú elegiste, elegiste irte con él. Pero más allá de eso, ¿tú te sientes culpable de esto? Es decir, ¿uno puede ser feliz destruyendo la familia de otra persona? No. ¿No? Sí, siempre me siento culpable. Y siempre, dentro de mí, sufro bastante por lo que le dije. Pero Francisco, tú no puedes construir felicidad sobre Milagros, sobre mí, pues. No, no. No, no. Claro, por eso te pido acá en cámara, perdón, un día te lo, pero me di cuenta que, y no lo vas a negar, que pareciera que tuvieras algo de orgullo. Por eso no, porque yo sé que es difícil para ti perdonar por lo que se te hizo. Y mis niñas, mis hijas, mis hijas. También, también les dañé también al pasade. Mis hijas, una niña que no tiene nada que ver, yo estás metido, sabiendo, lo has dañado a mis hijas también. Claro, lo sé. ¿Lo has dañado? Yo llevo eso allí dentro de mí, por conciencia también, lo que hice contigo. ¿No sabes cómo está la mayor? ¿Sabes cómo está, cómo se encuentra la mayor? He hablado. ¿Sabes cómo se encuentra la mayor? He hablado bastante con ella. No sabes cómo está mi hija mayor, porque ella ha sido la que ha estado al lado, ella la ha causado en todo eso. La ha metido a mi niña en todo eso. Todo eso ella ha vivido, mi hija. ¿No crees que es fácil para ella? ¿Sabes cómo se encuentra ella ahorita? No lo sabes, tú no eres papá, no sabes lo que es ser un padre, tener a una niña así con todas esas cosas cargadas de la misma mamá, que en vez de cuidarla, protegerla, la ha dañado prácticamente. Más allá de la infidelidad y del perdón, porque claro, ellos dos finalmente están juntos, él admite que fue el amante y ella admite que le ha sido infiel. Están juntos los dos, piden perdón. Pero más allá del perdón, aquí hay dos puntos importantes que hay que tocar y que justo está diciendo Robert. Hablamos de cuatro niñas, bueno, ya la mayor es adolescente. Aquí el trato es el mismo. Es decir, así como los hombres tienen que pasar una pensión de alimentos cuando se van, las mujeres también, la madre también, y tú eres la madre de cuatro niñas y tienes que hacerte responsable porque es lo que dice la ley. Por un lado está el régimen de visitas, porque la tenencia obviamente la tiene él porque está con el padre. Y la otra es que tienes que pasar una pensión y de eso vamos a hablar en unos segundos. ¿Quién es la persona que ha ocupado tu lugar cuando te fuiste, tu lugar de madre? Sí, es Flor. Flor es la actual pareja de Robert, una mujer con la que entiendo, tú hace más de 20 años tuviste una historia de amor. Sí. Y cómo es la vida, ¿no? Ella aparece cuando tú te vas. Bienvenida, Flor. Hola, Flor. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Sé que has estado escuchando lo que he estado diciendo. ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Sí. ¿Tú eres la persona que ahora ocupas el lugar que dejó ella para irse con su amante? Sí, Andrés. ¿Qué sientes por la hija de 15 años, la que me ha mandado esta carta? Yo amo a esas niñas, como si fueran mis hijas. Las amo porque las quiero, porque mamá no es la que dice soy mamá. Yo siento que es así. Mamá es la que cuida, la que protege. Exactamente. ¿Tú quieres hablar con ella? ¿Quieres decirle a ella algo? Y ahora, hace dos años y tres meses exactamente, yo llegué a la casa de Robert y encontré a estas niñas, a estas cuatro niñas en un completo abandono, totalmente. Sucias, descuidadas, totalmente a estas criaturas. Y verdad que cuando yo vi a las niñas así, yo decía, Dios mío, ¿quién es la mamá de estas niñas? Es increíble como una mamá puede olvidarse de cuatro niñas, de una niña de un año y ocho meses prácticamente la abandonó ella. La otra niña tenía casi cuatro años, la otra seis, la otra ocho y la otra tenía casi doce años. Cuando Milagros abandonó a sus hijas por irse con un hombre, ¿no? Porque prácticamente es así, las cosas como son. Ella dice, yo soy mamá, cada vez que ella viene a verlas, y eso es a las quinientas una vez al mes, ella le dice, respétame, respétame. Así le dice a su hija, respétame. Y yo le digo, pero yo le pregunto a ella, ¿tú conoces a tus hijas? No las conoces. Pero no me deja hablar. No. ¿Tú conoces a la niña mayor? A ver, dime sus emociones, qué le gusta. Hace dos días ha cumplido 15 años, ni siquiera has venido, ni siquiera tú te has acercado a dar un abrazo a tu hija. Porque él mismo me dijo que no podía venir hace 15 años. Ay, mira, sí, y tú qué obediente. No, porque Robert me dijo que no me quiere ver, entonces no voy. No, 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 tú no eres consciente de todo el daño que le has hecho a tus hijas, a las cuatro niñas. Esas niñas ni duermen, no saben, ni comen, así las encontré yo, enfermas, psicológicamente. Psicológicamente enfermas, inestables, inseguras, así estaban tus hijas. ¿Qué vas a hacer, madre? Tú. A mí no me vengas a hablar de madre, porque yo soy madre, yo tengo tres hijos, jamás dejaría a mis hijos, jamás. Hombres, hay donde sea, hijos, no. Las mujeres, las que somos madres, nacemos con ese instinto, ¿no?, maternal. Pero tú, no entiendo. Y ya reconocí que yo, de hecho, las cosas así no he hecho bien, pero siempre me he parado diciendo eso, el pastor me ha pasado. No eres una víctima, ya basta con tu rollo de victimización. Él no me deja ver a mis hijas y por eso no voy. Yo me quise llevar a mis hijas, pero él no me dejó, pero preferirme con mi amante. Entonces, todo el tiempo estás con este tono de victimización. Y víctima, créeme que no eres. Por un hombre. Es increíble como una mamá puede olvidarse de cuatro niñas. Si ya te fue infiel una vez o te fue infiel varias veces. Muchas veces. Las cosas por su nombre. Tú fuiste el amante. Tengo acá arrepentido, porque yo le hice daño acá al señor Robert. Te voy aparte ahorita de lo que tú vives. Yo sé que ella está con dos ojos de más. Hijo, es un regalo de Dios. Milagro. No, pero tú no puedes decirme, a ver. ¿Cuántas veces? Yo la última vez te dije. No. Encima eres malagradecida con Robert, que te ha creado sus cuatro hijas. No, no es cierto. Porque él no me dejó llevar a mis hijas. Tú no entiendes nada. Yo reconocié ya mi error. ¿No entiendes nada? ¿Cuántas veces hay que reconozca? No entiendes nada. Yo reconocié todas las cosas que él... Ese señor que está acá es padre y madre para sus hijas, porque tú te fuiste tras su nombre. Porque él mismo me dijo que no me las iba a dar y se le paró donde mis bonos y le lo di. Tú le eres agradecida a ese señor. A ver, entiendo que has cometido un error, todos ya lo entendieron. El problema, como te dije hace unos minutos, es que ya tú ya reconociste que le fuiste infiel, que te fuiste con él. Puedes tener uno y un motivos. No lo sé, la verdad. Es un tema entre ustedes. Pero aquí tú tienes que pasar la pensión de alimentos. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Por eso te estoy preguntando. Yo no estoy bien, estoy mal. ¿Por qué estás mal? Una gastritis que me duele y me aqueja. ¿Tienes gastritis? De la cual el doctor me estaba dando una escupia. Me va a mandar. Pero esto se me ha cumplido, pero él no quería decir que yo iba a corroborar. Yo también aquí estaba ese problema. ¿Qué problema tiene? A ver, explícame. Gastritis. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes gastritis? Llega hace un peorado, hace un incendio. O sea, mi familia sabe. No estoy de acuerdo que yo le esté dando a él así, mis bonos, pero yo a pesar de eso le estoy dando. Por lo que el valor, lo que tienen las niñas. Y yo reconocié y me di perdón. No, sí, porque el último bono te lo gastaste. No, yo eso ya lo aclaré. Yo lo aclaré. Yo lo aclaré. Yo lo aclaré. Pero yo lo aclaré porque mi familia me dijo que ya no le podía, que le dieron a acuerdo. Le dieron, mira, porque yo no estoy bien en salud. No das nada. Y a ver, tú te fuiste hace cinco años y ahora me dice que tiene gastritis desde hace varios meses, ¿verdad? Que tu salud te ha empeorado hace varios meses, ¿cierto? Sí. Y durante estos primeros años, entonces estabas bien. Yo tenía malestar. Se dejaba pero poco, poco y no, no. Yo no tengo algo estable. Eso es lo que yo... ¿Cuántas de ustedes son mamás y no son profesionales? No tuvieron de pronto la suerte, los medios para poder... Es que yo no puedo creer. Para poder estudiar, pero igual salen a trabajar todos los días y se sacan la mugre por sus hijos. ¿Cuántas de ustedes? ¿Cuántos? ¿Cuántos papás? ¿Cuántas mamás? O me vas a decir tú que en el Perú solamente los profesionales trabajan. O solamente los profesionales pueden mantener a sus hijos. Dame el favor. Dame el favor. De verdad. De verdad. Esto sí es... Trabajaba limpiar. Es incomprensible porque uno puede entender que te hayas equivocado mil veces. Mira, uno puede entender que le hayas sido infiel a tu esposo. Ya, le fuiste infiel. Te largaste con tu amante. Dejaste a tus hijos, es imperdonable. A tus hijas. Y ahora tú quieres, de alguna manera, reivindicarte. Pero eso sí, como tengo gastritis y no puedo trabajar. Y además, como no soy profesional, no es fácil conseguir trabajo. Es decir, tú no quieres mantener a tus hijas. No te importan tus hijas. Yo le hablé. Le dije a él que yo no puedo... Por eso yo estaba trabajando y yo siempre he llevado lo que he podido. ¿Qué es lo que has podido? He llevado víveres y lo que yo he podido porque él me decía, pero él quiere pura plata. Yo no tengo esa... No es que quiera plata él. A veces nosotros... Nosotros muchas veces decimos que los hombres tienen que pasarle la pensión a sus hijos. Ese es un espacio en el que normalmente lo hacemos. Porque hay muchos padres irresponsables. Pero la ley dice que tanto la mamá como el papá tienen que pasar una pensión de alimentos. Y déjame decirte que tú no estás cumpliendo con la ley. Porque además hay una conciliación de 400 soles. Cuatro niñas, 100 soles por cada hija. 100 soles por cada hija. ¿Y tú además no quieres pasar esa pensión? Pero yo no tengo esa cantidad de para pasar. ¿Y cuando lo buscas, te la puedes? Tengo un sitio para poder. ¿Cuántos años tienes? No puedo porque así, cuando me he ido a buscar trabajo, estando así, con ese malestar, no me quieren dar trabajo de esa manera. A menos que esté vinculada. Porque eso... ¿Y por qué no las visitas? ¿Tampoco puedes visitarlas? Yo voy, pero él me dice que las veas de reja por el motivo que voy. ¿Por qué no las visitas que es largo? ¿Por qué no las visitas que es largo? ¿Qué más? Discúlpeme, no sé si el niño Francisco es de adorno. Porque a ti se te ve con uno, se te ve con otro y se te ve con otro. No yo, tus hijas. Tus hijas llevan a la casa cuando la última vez que tú has salido con las niñas... Déjame hablar. La última vez que tú has salido con las niñas, la niña viene triste, llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? No, mi mamá se ha ido con otro hombre. Un ratito, un ratito. Yo, de verdad, si yo estuviese en tu lugar, trataría con un respeto a Flor, que es la persona que está cuidando a mis hijas. Pero tú, además, eres altanera, tienes una actitud soberbia. Ella es la persona que en este momento está cuidando a tus hijas. Y que tus hijas la quieren, para que lo sepas. Está con nosotras la doctora Marisol Pinedo. Buenas noches, doctora Marisol Pinedo. Buenas noches, Buenas noches, Andrea Francia. Sí, efectivamente, sus hijas tienen una fuerte afectación emocional porque no es de vínculo materno. Y en este caso, Milagros, es importante que lleve terapia psicológica urgente porque su nivel de inestabilidad es bastante elevado. Su nivel de inmadurez emocional es muy elevado. Y posiblemente ha tenido ciertos, quizás, unos traumas emocionales en su infancia, que eso le está conllevando a que tenga muestra, esa actitud bastante inestable. Y también, demostrado con madurez, ¿no?, en demostrar su responsabilidad como mamá. Porque nuestros hijos tienen que tener estabilidad emocional. Doctora Marisol Pinedo, ¿qué piensan las niñas de su madre? Hay mucha necesidad emocional, piensan de que mamá no le ponen atención, se sienten abandonadas emocionalmente, ¿no? Ellas necesitan esta estabilidad, pero sin embargo hay un resentimiento bastante fuerte, ¿no?, por mamá. Y es importante que lleven tratamiento también en la... De tu hija de 15 años es importante que también lleven terapia psicológica, ¿no? Perfecto. Doctora Marisol Pinedo, entonces lo que usted estaría recomendando es darle una terapia, porque la idea no es desvincularla, sino más bien acercarla a sus hijas, pero a través de una terapia, que puedan, digamos, construir un lazo que claramente nunca se construyó. Eso es importante. Perfecto. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para que puedas... Gracias, doctora. Para que puedas recibir una terapia con la doctora. ¿Te interesa? Sí, puedo recibirlo, eso. ¿Sí te interesa? Qué manera de interesar. Sí, lo puedo recibir. Eres tan convincente cuando dices, sí, quiero recibir terapia. Es lo que yo creo que corresponde y lo que queremos hacer en el programa. Tratar de ayudar a una madre, a Milagros, para que pueda estar cerca de sus hijas, pero no sé honestamente si tienes el interés. Está con nosotros el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Mucho gusto. Doctor Roberto Miranda, a ver, las leyes son claras acá. Ella firmó una conciliación, 400 soles al mes. Dice que no puede porque tiene gastritis, que por eso no puede cumplir y porque no es profesional. Bueno, Andrea, el acta es una sentencia que se tiene que cumplir sí o sí. Es decir, la sartén por el mango la tiene Robert. Si quiere, ejecuta judicialmente. Ahora, que si tiene alguna enfermedad, tiene algún problema de salud, para eso existe un proceso llamado reducción de alimentos, para la cual previamente lo que tiene que acreditarse es estar al día, al día con la pensión para estas cuatro niñas a 100 soles cada niña, que es justamente lo que ella se comprometió. Además, doctor Roberto Miranda, así como hay hombres que van presos por no pasar pensión de alimentos, entiendo que ya hay mujeres que han estado en la cárcel por no pasar alimentos, ¿verdad? Existen casos que ya las madres que incumplen pensión de alimentos, también su destino final, pues, es la cárcel. Así que creo que debe tomarlo muy, muy en cuenta para poder esforzarse a cumplir por lo menos lo que ella misma se ha comprometido en el documento. Ok, muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. No siempre el hecho de ser mujeres, y creo que se los he dicho más de una vez, nos convierte en víctimas de una historia. Yo entiendo que ella se equivocó, lo reconoce, me parece bien, a ustedes seguramente también, ella está reconociendo el error, pero cuando uno te ve, milagro es lo que uno siente, es que no tienes, la verdad, muchos deseos de esforzarte o de recuperar el amor de tus hijas. Entonces, estamos ofreciendo terapia psicológica, el doctor ha sido claro, el doctor Miranda te ha dicho, tienes que pasar los 400 soles, trabajarás más como hacen muchas mujeres que trabajan de madrugada hasta el anochecer. Ni siquiera tienes que cuidar a tus hijas, porque esta flor que cuida a tus hijas. Es decir, tienes todo el tiempo libre para poder trabajar, sacarte la mugre y pasar 400 soles mensuales a tus cuatro hijas. Es decir, 100 soles por cada niña. Lo peor de todo, eso es lo que uno se pregunta, uno de pronto puede entender, bueno, no sé, te duele el estómago, dices que tienes gastritis, te arde, qué sé yo, pero ni siquiera las visitas, ni siquiera vas, ni siquiera haces el esfuerzo. Sí, tú. Yo la visité, pero él no me dijo a mi hija de la reja, nada más he ido, y cuando voy no le he encontrado a las niñas. Andrea, ¿cómo le puedo permitir? Y la última vez que fue, le dijo, me voy a morir, le dijo a mis pequeñas, me voy a morir, le dijo. No, le dije de esa manera, me preguntaron cómo estaba. Sí, le ha dicho. La pequeña es la pequeña. Le preguntaba cómo estaba, y eso es lo que tú estás diciendo, que le preguntaba cómo estaba, y yo solamente me veía. Oye, las pequeñas estuvieron arriba, y me más se va a morir, y me más se va a morir. Me preguntaban porque me veían mal en ese momento, cuando yo estaba con ese malestar que me agarró todo el momento. ¿Cómo le hacía que me voy a morir a la pequeña? Imagínate cómo no es consciente de lo que haces, de lo que hablas. ¿Cómo puedes hablar de tus hijas? De verdad, que ustedes lo saben, y se los he dicho tantas veces, y te lo he dicho, este espacio no es para juzgar a nadie. Porque acá, como les digo, todos nos podemos equivocar. Pero hay algo que sí me cuesta entenderte. Las mujeres, las que somos madres, nacemos con ese instinto maternal, somos como leonas, que protegemos a nuestros hijos, que los cuidamos todo el tiempo, que no queremos que les pase nada. Pero tú, de verdad, no entiendo. Cuatro hijas. ¿Cómo pasó? No entiendo, no entiendo que... Porque dice que yo no puedo, y siempre dice que no hago las cosas bien. Y ya reconocí que yo, de hecho, las cosas así no he hecho bien, pero siempre me he parado diciendo eso, el pasado, me he parado diciendo que no hice. No eres una víctima, ya basta con tu rollo de victimización. Él no me deja ver a mis hijas y por eso no voy. Yo me quise llevar a mis hijas, pero él no me dejó, pero preferirme con mi amante. Entonces, todo el tiempo estás con este tono de victimización. Y víctima, créeme que no eres. Las víctimas son tus cuatro hijas. Si tú quieres recuperar el amor de tus hijas, nosotros podemos ayudarte, pero por lo menos que se sienta, pues. Siéntelo, por lo menos. ¿Me entiendes lo que te digo? Si lo sientes, realmente te vamos a ayudar. Lo que refiero a lo que él me dice. Ahora sí, tenemos que acabar con el programa. Yo quiero agradecerte, de verdad, Flor, por lo que haces. Eso se llama amar, incondicionalmente. Tienes la suerte, de verdad, Robert, de haberte encontrado o reencontrado con Flor. Que es una extraordinaria mujer que en este momento, y lo sé, se los tengo que contar. Los investigadores nos han dicho que la niña de 15 años, la adolescente, te ama profundamente, te adora. Y obviamente, ella es menor de edad, pero sí se los quiero decir, se los quiero contar. Esa niña quiere conocerte, Andrea. Esa niña, mis hijas, mis hijas quieren conocerte. Sí, ellas están emocionadas. Dice, Flor, hemos venido a Andrea, queremos ver a Andrea. Y yo le digo, ya van a ver ahorita. Ahora salgo y las voy a conocer. ¿Cómo es, no? Ella no es la madre biológica, pero tiene este instinto. Y adora, adora a tus hijas. Ojalá que saliendo del programa tú puedas recapacitar y puedas aprovechar esta ayuda que te estamos dando con la psicóloga Marisol Pinedo. Para que tú puedas nuevamente, o tratar de reencontrarte con tus hijas emocionalmente. Que ellas te perdonen y que tú también puedas cambiar. Como tú dices, y tú vienes acá al programa y quieres cambiar, bueno, lucha por eso. Pero lo tienes que luchar tú, no podemos luchar a través de ti. Y trabaja, pues, que es lo que tienes que hacer. Trabajar para mantener a tus hijas. Sí, Andrea, porque ya... Gracias, gracias, Francisco, por haber venido. ¿Vas a continuar con Milagros o te vas a separar? Bueno, eso ya la pasé a todo. Hay cosas que estoy viendo, pero la verdad que no funciona en esta relación. ¿Vas a terminar o vas a seguir? No sé lo que ella quiera, pero ¿tú qué quieres? No, la verdad ya no quiero así. Ya no quieres. Ok, bueno, piénsalo bien, de verdad, ¿ah? Piénsalo bien. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Andrea. Gracias, Robert. Gracias, Flor. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias también, Milagros. Gracias, Francisco. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Pero yo estoy segura que todo va a cambiar. Mami va a recibir una terapia con una psicóloga. Tú sabes que muchas veces nosotros necesitamos psicólogos. Todos necesitamos un psicólogo muchas veces. Y van a estar con ellas. También ustedes van a recibir terapia. Y van a ver ustedes que después van a tener no una mamá, sino dos mamás. Así que siéntanse privilegiadas porque van a tener dos. Así que todos tenemos una. Gracias. 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 Gracias.